Buenos días, Andemar, y buenos días para toda la audiencia de Viva la Noticia. Usted como abogado le presenta una solicitud, le hace una carta, un documento, una petición a Metrocali, ¿y qué le respondieron? Bueno, la situación es la siguiente. La historia es que, como quiera que Sinta Masivo, pues obviamente siempre ha tenido el acompañamiento jurídico del suscrito abogado Armando Escobar. En la pasada asamblea ordinaria había una serie de inquietudes y preguntas que surgieron en la misma, entonces consideré pertinente proyectarles un derecho de petición que se presentó por conductos de la directiva de Sinta Masivo a la presidencia de Metrocali, el cual ya fue resuelto. No, no fue resuelto, se respondió en parte, porque no ha sido completa la respuesta. Y uno de los puntos del escrito de petición era precisamente la solicitud del aporte en los informes de interventoría a los conocidos contratos de concepción que suscribió Metrocali con los operadores incumplidos, por cierto. Y la sorpresa mayúscula es que no existen informes de interventoría, sencilla y llanamente no se está haciendo el control interno de interventoría a los contratos suscrito entre Metrocali con los operadores, como lo determina la ley 80. Y esto es supremamente preocupante, porque la pregunta es, ¿qué va a hacer ahora la Contraloría General y los órganos de control frente a esta situación? Obviamente hay que ponerla en conocimiento inmediatamente. ¿Cómo resulta hoy? Esto es muy grave desde el punto de vista jurídico, legal, puesto que uno no sabe realmente si están o no están cumpliendo. Para que un contrato se ejecute y tenga plena validez tiene que tener esa interventoría. ¿Eso demuestra el desgreño administrativo en que ha vivido Metrocali? Obviamente, esto en sede penal se podría configurar en la presunta comisión del supuesto delito de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Porque uno de los requisitos legales determinados en la ley 80 para la suscripción de los contratos es ese control interno que se debe hacer al mismo, que se denomina interventoría. La interventoría siempre estará en cabeza del representante legal de la entidad contratante. Eso sí es supremamente claro. Mire, un ejemplo, un ejemplo. En ese contrato corrupto que se tiene con el centro de diagnóstico automotor, en el pasado solicité a la Contraloría General de la República una auditoría especial a ese contrato leonino. Y se detectó que del 2008 al 2011 hubo falencia, es decir, hubo ausencia de un estricto control de interventoría. Y curiosamente, durante ese mismo periodo, se embolataron 3.131 millones de pesos de recaudo de multas, ya que no coincidían las cifras que entregó la entidad contratista, que es el centro de diagnóstico automotor, verso la otrora Secretaría de Tránsito y Secretaría de Movilidad. Ahora, están embolatados 3.131 millones de pesos. Por eso me tocó solicitarle precisamente al programa Bolsillos de Cristal del despacho del Fiscal General de la Nación, que tomara cartas en el asunto, había cuenta de que ya había denunciado estos hechos aquí en Cali, pero pues no conocemos todavía resultados de la Fiscalía. No, delicado. El lunes ampliamos esta información, abogado, lo invitamos. Con mucho gusto, Aldemar. Un feliz día, un feliz fin de semana para todos. Igual, abogado Armando Escobar. Tanto chanchullo, tanto enredo en la contratación, pero aquí no cae absolutamente nadie. 8.40, mensajes, ya venimos. ¡Viva las noticias! Con todo el poder de la información, de lunes a viernes, de 6 a 9 en la mañana. Los sábados, de 6 a 8 en la mañana. Director, Aldemar Domínguez Espinosa. ¡Viva las noticias! Cuando sienta en la mañana, el deseo de un café, café franco a saborear. Y a la hora de conversar, con aroma de un café, café franco es para usted, el sabor tradicional. Café franco es el café, con sabor tradicional, su café. Hazme de salud, cura la salud de mi familia. ¿Sabías que la salud es un derecho fundamental? En abril, hazme de saludo. Se une a la campaña liderada por la OMS. En el marco del Día Mundial de la Salud, cobertura sanitaria universal. Un requisito para alcanzar bienestar, satisfacción y éxito en nuestras vidas. Salud para todos, en todas partes. Hazme de salud, cura la salud de mi familia. Vigilado Súper Saludo. Hay días que para celebrar un momento especial en pareja, no basta con un brindes de la champagne que tomó Napoleón cuando conquistó el norte de Italia. Hay días que puedes regalar el anillo de oro de tu tatarabuela que heredó de su bisabuela y no logras emocionar. Hay días que prometerle pintar su rostro en la Capilla Sixtina no le va a sacar ni una sonrisa. Hay días que un hombre de verdad debe cocinar las más ricas pastas para celebrar el amor. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. ¿Necesitas una aplicación o página web para tu negocio? Entra en keinerchara.com y volvamos realidad tu proyecto. Tener visibilidad online es fundamental para tu negocio. Ha llegado a Cali el maestro Yul Song y su grupo de terapeutas. Especialistas en terapia tradicional coreana y china. Todo tipo de enfermedades y dolencias sin pastas ni inyecciones. Problemas del sistema osteomuscular y articulaciones. Dolor lumbar, escoliosis, nervio siático, hernias discales, hipercifosis, joroba, manguito rotador, espondilitis, dolor de espalda, cuello, nuca y rodillas, túnel del carpo, rehabilitación de la columna vertebral y enfermedades del cuerpo y la mente. Llámanos y reserva tu cita al 305-292-8667. Si el clima te aterra, ¡ganete premia! ¿Y cómo? ¡Fácil! Entrega tres colillas no ganadoras de Superchance de 3.000 pesos. Jugadas los lunes, martes y miércoles. Y reclama una espectacular sombrilla GANE. Aplica términos y condiciones. Superchance es un incentivo al chance. Más información en www.gane.com.co. Aplica para las ciudades de Cali. Innova Sport. Todo en artículos deportivos y publicitarios. Diseñamos sus uniformes deportivos, gorras, maletines y demás. Teléfonos 445-7941 y 304-9288. Innova Sport. Calle 34A, número 7A95. www.innovas.com. El Valle siempre tiene la razón. Todos tienen una razón para vivir, una razón para ser felices, una razón para soñar. Ahora todos tienen una razón para estar bien informados. El periódico de crítica y denuncia. La razón. Es entretenimiento. La razón. Es deporte. El Valle siempre tiene la razón. Viva las noticias. Con todo el poder de la información. De lunes a viernes de 6 a 9 en la mañana. Los sábados de 6 a 8 en la mañana. Director, Aldemar Domínguez Espinosa. Viva las noticias. En Colombia, 8 de la mañana, 45 minutos. Dos noticias de última hora. La policía logró recuperar la bicicleta de Margaret Ortiz Sierra. Una talentosa deportista que ha sido tres veces campeona nacional. Quien iba a participar en el Mundial de Ciclismo BMX. Que se disputará en junio próximo en Bakú. Cabe destacar que, mediante un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, se logró recuperar la bicicleta de esta deportista. El hecho será presentado a las 10 de la mañana en rueda de prensa por parte de la Policía Metropolitana. De otra parte, hay que señalar que un vehículo de color blanco cayó a un caño en la calle 14 con 65 hace pocos minutos. Este hecho se presentó en las últimas horas aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Y el caso del guarda, en donde se presentó un hecho lamentable, es en la carrera 71, número 1371. Carrera 71, 1371. 8 de la mañana, 46 minutos. El Valle del Cauca comienza a reponerse de las riadas que se han presentado como consecuencia del invierno. Primero, recordemos que en el corregimiento de Guava de Huacarí, el río se salió y corría por las casas como si hicieran parte del caudal. Igualmente, se vino una avalancha de barro y tapó las calles. Igualmente, se metió a las casas. También se presentó el desbordamiento de quebradas en el sector de Yotoco. Allí en la vía Panorama, el agua pasaba de lado a lado y las viviendas quedaron llenas de barro. Hoy están sus habitantes tratando de sacar el agua y el barro que quedó en sus casas. En el sector de Juanchito, anoche a eso de las 11 y media, la oficina del riesgo dio a conocer que iba a comenzar evacuaciones preventivas de viviendas que quedan en la zona ribereña porque se iba a presentar una avalancha del río Cauca teniendo en cuenta las lluvias prolongadas en su cabecera, especialmente en el norte del departamento del Cauca. Igualmente, tal como lo informara usted Aldemar Domínguez muy oportunamente, el río Bolo amenaza con desbordarse a su paso por la recta Calipalmira. El que sí mantiene sus niveles es el río Fraile. Igualmente, el río Párraga se mantiene en sus niveles normales, tanto al paso por la recta Calipalmira como por su paso por Candelaria y zonas vecinas. Los más profundos y furivistas, furivistas. Uribistas, dígales. No, furivistas. El centro democrático. Cuando Álvaro Uribe creó el partido de la U, los furivistas de aquel entonces, Roy Barreras, por ejemplo. Sí, hacia parte. Que además le entregó su chiquito, su hijo menor, para que fuera el padrino de bautismo a Uribe. Ahora son los más fieles defensores de Germán Vargas Lleras. Y quienes comieron del gobierno de Santos, ahora dicen que ese piloto estaba dormido. Sí, es que como me dijo ayer el empresario y líder social, don Roberto Ortiz, porque yo hice la pregunta de que en la segunda vuelta, después del debate donde se dijeron de todo, quedan unas heridas, pero volverán los grupos a realinearse. Y en esa luz dirigente, entonces me dijo, no, recuerde que la política es mutante, o ¿cómo es que dicen? Que cambia. Es dinámica. Es dinámica. Y que allí se olvida todo. Eso es lo que le pasa con lo que usted está diciendo, Aldemar. La política es dinámica. Bueno, y en los dos anteriores debates de candidatos presidenciales en Medellín y en Barranquilla, no han estado presentes las dos candidatas mujeres, Piedad Córdoba y Vivian Morales. Pues bien, confirmado, las dos sí estarán en el debate del próximo miércoles 11 de abril en el puerto de Buenaventura. Pero ojo, ojo, que el día viernes en la mañana, Piedad Córdoba y Vivian Morales suscribieron un documento pidiéndole a los demás candidatos que a partir de la fecha donde se hicieran más debates y no fueran invitadas ellas, que ellos no irían. ¿Sabe quién firmó? Uno de ellos nomás. Uno. ¿De la calle? No. ¿No? Duque. A Duque. A los demás no los encontraron en la oficina. A los demás no los encontraron. Se evadieron. Se perdieron. Se perdieron. Ocho de la mañana, cincuenta minutos. Luis Carlos Medina, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Viva a las Noticias, hablando de esa buena noticia que el levantamiento del pico y placa para el transporte público colectivo. Las Bucetas de la Ciudad de Cali. Los agradecidos somos nosotros, don Andremar y don Fabio y don Roberto Ortiz y todos los miembros de esta importante noticiero. Somos agradecidos con Viva a las Noticias porque gracias a ustedes, a esa gran audiencia, la comunidad caliña se pudo manifestar y pudo decir diariamente. Un sondeo de opinión, por ejemplo, que ustedes hicieron, dio como mayoritariamente que volviera el transporte público colectivo, que permaneciera y que se levantara el pico y placa y que se nos dieran las tarjetas de operación que están pendientes. Viva a las Noticias ha sido un factor muy importante para que hayamos obtenido este paso importante para la movilidad galeña. Muchas gracias, don Andremar, repito, don Fabio, don Roberto Ortiz y todo el cuerpo de colaboradores y audiencia de Viva a la Noticia. Tengo que hacer también el reconocimiento al señor alcalde, al secretario de movilidad y al doctor Nicolás Oreguela, el presidente de Metro Cali. Ya como que están entendiendo de que nosotros podemos ser un factor importante o somos un factor importante. Los transportadores públicos urbanos del TPC no son parte del problema, son la solución. Somos la solución. Usted lo ha dicho sabiamente, don Andremar, somos la solución, parte de la solución al problema. Quiero hacer el reconocimiento, repito, a la alcaldía, a Metro Cali y a la Secretaría de Movilidad. Tengo también que hacer un reconocimiento muy especial a los líderes, a Sodiles, a don Gustavo Corrales, a don Oscar Ortiz y todos los miembros de esta importante asociación edilicia, que de la ARJAL, a la Junta de Acción Comunal. Tengo que también hacer un reconocimiento a los empresarios, las empresas unidas en ese grupo empresarial, las 10 empresas lideradas por el doctor Diego Vivas y don Diego Giraldo, don Gabriel Hurtado, todos los que hacen parte de este importante gremio, que están en disponibilidad y que estamos en disponibilidad de seguir prestando un servicio cada día mejor para así atender, atenderle de debida forma el clamor de la ciudadanía, un transporte, una movilidad digna y que la gente vaya segura, sin riesgos, protegidos y con una frecuencia oportuna. Puedan salir de sus casas, de su origen y destino, de manera rápida y oportuna. Muy bien, discúlpeme un segundito. Tenemos un oyente. Oyente, oyente, buenos días. Muy buenos días, doctora Aldemar. Un saludo muy especial a los radios Escuchas de Radio Viva. Habla Carmen Torres, comunera de la Comuna 10 y líder del Barrio Olímpico. Y tenemos nuevamente, o sea, la solicitud de los ciudadanos para la construcción de la mega obra que quedó aprobada por el Consejo Municipal de la mega obra MG14-6, que es un puente peatonal en la carrera 34 del Barrio Olímpico sobre la Autopista del Sur. Eso es una mega obra desde cuando fue el alcalde, el doctor Jorge Iván Ospina. A la fecha llevamos 10 muertos. Se le ha solicitado al señor alcalde presentándole todos los derechos de petición que hemos realizado, la constancia de la Secretaría de Transporte y de Movilidad, que es ahora donde expresan que vamos 10 muertos. Y eso es un derecho a la vida que nosotros siempre hemos solicitado porque dentro de la Constitución Nacional el primer artículo es el derecho a la vida y eso no ha valido. A ver si por medio de ustedes nos hacen el favor y nos colaboran y nos apoyan a que nos construyan esa mega obra que está ya cancelada. Los vecinos, cuando fue alcalde el doctor Jorge Iván Ospina, está aprobada, está cancelada, pero a la fecha no nos contestan. Yo he hecho derecho de petición a la Secretaría de Infraestructura y siempre me contestan de que esté en estudio, de que esté en estudio. Llevamos 10 personas fallecidas, por Dios. Muchísimas gracias y gracias por su atención y espero el apoyo de los ciudadanos para que sea un hecho la construcción de este puente. Muchas gracias. A usted muchas gracias como vocera de la comunidad, dando a conocer pues esta situación tan delicada que se presenta, el incumplimiento por parte del gobierno en la ejecución de obras, de obras que forman parte de las mega obras y que a todos los caleños nos han cobrado. Don Luis Carlos, ahora sí, muchas gracias, muy amable. Sí, y por último, el reconocimiento a la Mesa de Integración Comunitaria, MIC, que coordina don Luis Felipe Palomino y la que hace en parte líderes comuneros y líderes ediles de la JAL. También ha sido un factor importante. Tenemos articulado todo un proceso dirigido y encaminado a mejorar la movilidad de los caleños. Y al grupo de juristas que nos asesoran y que nos acompañan a las 10 empresas y a los transportadores, el doctor Hernando Morales, el doctor Gustavo Prado, el doctor Néstor Herrera y otros auxiliares de la justicia, del derecho que nos han permitido hoy avanzar y que nos van a permitir también lograr por fin el éxito completo. Podemos crear nosotros, reestructurar los contratos de concesión, acabar con el monopolio, pueden seguir trabajando las operadoras. No estamos en contra del mío, sino que se mejore y que no sea un monopolio y que nosotros somos alternativa. Como lo decía Aldemar, no somos el problema, somos la solución. Muy amable. Ocho de la mañana, cincuenta y siete minutos, ocho cincuenta y siete. Hace pocos minutos, el expresidente brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, salió de la sede del sindicato metalúrgico, donde se encontraba desde hace dos días en San Bernardo del Campo. Dicen sus enemigos que para hilatar la ida a la cárcel y otros dicen que fue el tiempo que aprovechó para poner el caso ante la Organización de las Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos. Dice Lula da Silva que se le han violado oportunidades en el proceso. Lula se instaló allí en la sede del sindicato y cuando salió ahora, hace pocos minutos, está rodeado por decenas y decenas de personas que dicen que impedirán cualquier intento de privarlos de la libertad. Se desconoce qué rumbo cogió Lula da Silva al momento de abandonar la sede del sindicato metalúrgico, donde se encuentra desde hace dos días. Una verdadera emergencia fue lo que se vivió ayer en la tarde al norte de la ciudad de Cali, en el barrio Popular, cuando se presentó el incendio de un establecimiento, de una fábrica de colchones. Un incendio estructural se presentó ayer en horas de la tarde en la calle 49 Norte con carrera Quinta Norte al norte de Cali, en una bodega de colchones. La columna de humo impresionante, lo que se vivió ayer en horas de la tarde en la ciudad de Cali. Mire, Aldemar, se comienza a tomar forma lo que le llaman el escándalo de la paz, con los recursos que dieron varios gobiernos para el posconflito de diferentes naciones como Suecia, Suiza, el mismo Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia, han pedido que se les entregue cuentas sobre la forma en que se ha manejado la plata del posconflito. La Fiscalía General de la Nación ha manifestado que se dirá toda la verdad y ha dicho el fiscal que hay mucho para contarle a los colombianos. Pues tendrá que comenzar a escuchar y han comenzado a ser llamados a declarar la directora de la Agencia para la Renovación del Territorio, María Eugenia Pinto, quien viene ofreciendo como encargada, el director del Fondo para la Paz, Mauro Palta, el director general de la Unidad de Restitución de Tierra, Ricardo Zabogal, el director del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, el director de la Agencia Presidencial de la Corporación Internacional de Colombia, Sergio Londoño, el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Andrés Stapper, el vicepresidente de Integración Productiva, Juan Manuel Londoño, la presidenta de la Fiduciaria de la Previsora, Sandra Gómez Arias, la viceministra general de Hacienda, Paula Simena Acosta, el director por la sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz, el director para la Agencia e Integración contra las Minas Antipersonales, Descontamina Colombia, Sergio Bueno, la directora de la Inversión Privada para el Postconflicto, Claudia Lorena Álvarez, alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, el director de Planeación, Luis Fernando Mejía, y sigue en nombre, ¿sabe para qué le leo todos estos nombres? Sí. Para que vea usted toda la burocracia que hay alrededor del postconflicto. Ay, María, están acomodados. Todos tienen cargos, todos tienen cargos a nombre de la paz. No, por Dios. Y carros y escoltas, y plata para manejar. Unos nombres que son difíciles de manejar sobre las actividades que realizan. Por ejemplo, ¿qué hace, por ejemplo, bueno, el director de la restitución de tierras, pues sabemos que pelea porque le vuelvan las tierras a los campesinos que se la quitaron. Pero esta, directora de la Agencia para la Renovación del Territorio. Ella, ¿qué hace? Cobrar cada mes. Muchas gracias por su amable sintonía. Feliz fin de semana. Nosotros volveremos el próximo lunes con Viva las Noticias a partir de las 6 de la mañana. Feliz fin de semana. Viva las Noticias. Con todo el poder de la información, de lunes a viernes, de 6 a 9 en la mañana. Los sábados, de 6 a 8 en la mañana. Director, Aldemar Domínguez Espinosa. Viva las Noticias. 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 Viva las Noticias.